Hola, soy la doctora Claudia Patricia Nieto González, cirujana plástica, estética y reconstructiva en Plástica Colombia. Hoy quiero hablarles sobre un procedimiento muy importante que puede transformar la forma de tu abdomen. Este procedimiento es el manejo del ombligo durante la lipectomía. Lo usual es que cuando realizamos una lipectomía estándar, o sea que manejamos la parte superior e inferior del abdomen, tenemos que darle también un manejo al ombligo. Este es un punto que es muy importante para todos los pacientes y es una de las grandes dudas y de los grandes miedos después de realizar una lipectomía, que es cómo me va a quedar el ombligo, qué tan natural se va a ver y si las otras personas se van a dar cuenta de si tengo una lipectomía por esta cicatriz o no. La abdominoplastia es un procedimiento que está destinado para realizar una resección de piel por encima y por debajo del ombligo, al mismo tiempo corregir algunas de las deformidades que pueden tener el ombligo y adicionalmente hacer un corceo o un reforzamiento de los músculos de la pared abdominal. Este manejo en conjunto de todo este tipo de zonas, el exceso de piel, el ombligo y el reforzamiento de la pared abdominal da una mejoría del contorno del abdomen muy bonito y hace que los pacientes se sientan más tranquilos y muy conformes y a gusto con su nueva figura. Lo importante de darle un buen manejo al ombligo durante la lipectomía es que podemos cambiar su tamaño, o sea, personas que tienen el ombligo muy grande, podemos hacerlo un poco más pequeño. Pacientes que tienen el ombligo muy pequeño y podemos volver el ombligo un poco más grande, podemos hacer un movimiento del ombligo y podemos hacer un ombligo mucho más estético durante el procedimiento de la lipectomía. Si sueñas con tener un abdomen más tonificado y estético y un ombligo muy bonito, contáctanos. En Plástica Colombia estamos comprometidos con que tengas unos buenos resultados, un buen posoperatorio y que todo salga lo mejor posible para que estés muy contento. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes, activar la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo video. ¡Nos vemos!